¿Qué tal? Esto es Agrotecnología. El desperdicio que se genera en cultivos como cacahuate, piña, maguey o tejocote sirvieron para que investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán generaran nuevos subproductos y redujeran el impacto ecológico. Uno de los sectores beneficiados con este desarrollo es el ganadero, ya que con el desperdicio de mango obtuvieron alimento para animales de corral. Los investigadores descubrieron que la cáscara del mango es una valiosa fuente de pectinas, fibra comestible y sustrato útil para la producción de vinagre o ácido cítrico. Los jóvenes científicos lograron obtener también fibra de la cáscara del cacahuate y de la piña, además de un aceite gourmet del hueso de mamey. Y en España, los productores descubrieron que los abejorros son los mejores polinizadores para los cultivos como melón y sandía. La empresa Coppers comprobó que, ante la elevada mortandad de abejas, el uso de colmenas de abejorros natupol ofrece gran rendimiento y calidad en la cosecha de melón y sandía. Debido a que estos trabajan en días nublados, con viento, con lluvia, son polinizadores ideales para el breve tiempo de floración de estas frutas. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal, espero la próxima. Agrotecnología.